Al ofrecimiento que ha hecho el señor Urcullu sobre profundizar en un Estado vasco, nosotros queremos reiterar nuestro compromiso con la consecución de un Estado libre en Europa. Por lo tanto, estamos dispuestos a trabajar en esta línea, tanto con el PNV como toda aquella formación política que esté en esta línea. Respecto a sus declaraciones sobre su lealtad y su empeño para conseguir la paz, su lealtad al señor Rajoy, nosotros reafirmamos que nuestro empeño y nuestra lealtad está con el País Vasco, nuestro compromiso con la consecución de la paz en este país, y estaremos al lado y trabajando en conjunto con toda aquella formación o persona que esté en la línea de profundizar en la pacificación de este país y en la consecución de un Estado libre en Europa.